Nuevo bloque de La Otra Mirada, como siempre, desde la esquina de Wemesir a una esquina del Hotel Covadonga, en la capital de la provincia de El Chaco. ¿Cómo te trata el cambio de estación a vos? Ay, gacho, yo aprovecho que comenzó la campaña de vacunación antigripal del gobierno de El Chaco para comenzar. Tenés que estar sanito, te la ponés y bueno, arrancás bien en la temporada otoñal. Vos sabés que viene el doctor Sergio Antunes y habla sobre broncoespasmo. Dos temas importantes, ¿no? Vamos a comenzar con uno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y aquí estamos, como siempre, hablando de temas que nos interesan para ver si podemos vivir mejor, con mayor calidad de vida y para charlarlo incluso en las sobremesas de las casas. Empezaron a poblar los consultorios los chicos con tos, con catarro y con broncoespasmo. Y el broncoespasmo es una patología, o sea, una situación que realmente angustia muchísimo a los padres y que nos obliga a trabajar en algunos aspectos de tratamiento propiamente dicho y prevención. Entonces, hoy en este programa vamos a hablar de la bronquiolitis y en el próximo vamos a hablar del asma propiamente dicho. Los dos tienen el broncoespasmo o la obstrucción de las vías respiratorias como el factor que genera la sintomatología. Un niño que tiene bronquiolitis es un pequeño, es un lactante, por lo general menor de seis meses, sano, con crecimiento y desarrollo espectacular, bien cuidados por los padres, que cuando empiezan las épocas de mucha humedad o de frío, algunos virus intervienen inflamando sus vías respiratorias. Muchas veces estos chicos después continúan con esa respuesta exagerada de sus vías respiratorias. Otros chicos tienen un solo episodio en su vida y nunca más tuvo una bronquiolitis cuando era bebé y nada más. Ese proceso puede ser leve, moderado y grave. Leve es el bebé que tose mucho, que se agita. Vamos a la consulta al pediatra, el pediatra ratifica ese broncoespasmo, pero el chico duerme y se alimenta y mantiene bien el estado general. Y después tenemos ya el cuadro moderado en donde pese al tratamiento, ya recibió tratamiento, pero doctor, usted sabe que le cuesta alimentarse. Está bien, durmió bien anoche, pero está un poquito agitado, tose, está irritable y le cuesta alimentarse. Y después está el cuadro grave, en el cual el chico ya está cansado, está agotado, ya no puede alimentarse y ni puede dormir. Pocas veces debuta, empieza con un cuadro así catastrófico y grave que tenemos que salir corriendo y muchas veces internar a ese niño. Generalmente las bronquiolitis dan tiempo de ir al consultorio, realizar la medicación adecuada, que es buena hidratación, los broncodilatadores que indica el pediatra, a veces aspirar las secreciones y mantener la lactancia materna y los cuidados. Y por supuesto, hacer los controles médicos posteriores. Hay mucho más de la otra mirada. Y seguimos compartiendo nuestra vida en la otra mirada. No se olviden que este envío, como dicen los españoles, se transmite los días sábados y se repite los días miércoles al mediodía. ¿Cómo nos ven los miércoles? En serio, ¿eh? Saludos a la gente de los miércoles, que es gente especial. Lo que pasa es que nosotros hacemos las cosas muy tranquilas, muy suaves, entonces pueden comer con nosotros. No se les atraganta la comida, Gachi. La disfrutan el doble. Salud, buen provecho de paso, ¿eh? Impresionantes los anteojos de óptica Gamundi, multifocales en mi caso. Mirá que lindo. Exactamente. Los míos también, por supuesto, lentes multifocales, porque si hablamos de óptica Gamundi, hablamos de una óptica especializada en lentes multifocales. Todo lo nuevo, lo anterior, lo que está y lo que vendrá, pasa por óptica Gamundi. Bedia 228 en la capital de la provincia de Chaco. Ahí están todas las familias genes para asesorarlos. ¿Te vas, Marcelo? Me retiro, Gachi. Llega el hombre del cine. A ver qué tiene. ¿Cómo le va, Doc? Qué placer estar en la otra mirada. Se va al mes de marzo. Se nos va. Tenemos novedades. Con un gran estreno. Lo prometimos, no hace uno, sino hace dos programas. Estamos hablando de La Bella y la Bestia, que finalmente llegó, no solo a la Argentina, sino a las salas de Cinema Center. Atención, porque si sacan la anticipada en miboleteria.com.ar, no solo se van a llevar, obviamente, las entradas, sino importantísimos descuentos para el Candy Store. Para el pochoclo, para la gaseosa, para el agüita, para lo que quieran, la sacan en miboleteria.com.ar. ¿Compartimos el avance? Dale. Aquí está. Show me the girl. Look at her. What if she is the one? The one who'll break the spell. Hello. You can talk? Well, of course he can talk. Hello. Pleased to meet you. The master's not as terrible as he appears. I say we kill the beast. Think of her. Think of the one thing you've always wanted. Now find it in your mind's eye and feel it in your heart. No! Don't be afraid. Don't be afraid. I'm not afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Gran estreno también. Life, vida inteligente. Además, esta semana la cartelera continúa con Logan, con La Isla Calavera, Moana y Fragmentado. Atención, porque la próxima semana seguimos con los tanques. No quiero adelantar demasiado, porque ahora la BD, con esta canción de fondo, es La Bella y la Bestia. Obviamente que estamos escuchando la nueva versión. Pero atájense, porque vamos a venir con antillería pesada con todo lo que tiene que ver con Cinema Center. No voy a decir nada. No, ahí nomás puntos suspensivos y nos encontramos la semana. Gracias. Adiós. Mucho más de La Otra Mirada. Pero, Gachi, es obligatorio decirlo. La nobleza obliga. La gente quiere comunicarse con usted porque dice que quieren que usted conteste por privado los mensajes que le manda. Impresionante. Gachi López en Facebook, Gachi.lópez en Instagram. Todo contesta. Bueno, yo también. Laotramiradatv.com Tenemos página www.laotramiradatv.com.ar Y tenemos que vacunarnos contra la gripe, Gachi. Ya se lanzó la campaña. Ahí está el gobernador, la ministra de Salud. Ahí está. Fíjese. Nuestro país tiene un sistema de 19 vacunas obligatorias, dentro de las cuales está la vacunación ante la gripe para una determinada población que es la que supuestamente puede estar en riesgo ante la situación de la gripe. Estas personas son mayores de 64 años para el caso de adultos y menor de 2 años para casos de niños, mamás embarazadas y una serie de enfermedades o patologías de personas que son personas a las que pueden estar en riesgo de contraer la enfermedad y de tener la gripe, mejor dicho, que es una enfermedad en definitiva. Y desde ahí poner en riesgo su situación de salud por complejidad del mismo o por las otras cuestiones que tienen. Por eso este programa se lanza hoy, es un programa nacional que tiene el soporte de la provisión de las vacunas a nivel nacional. Son 45.000 dosis para adultos que hoy tenemos, lo que se inicia y se va a distribuir a través del sistema de salud pública en toda la provincia del Chaco, donde es importante tener su carnet de vacunación, asistir a los centros de vacunación, los lugares que tienen particularidades como las zonas rurales o las zonas impenetrables van a tener un determinado tipo de actividad en ese sentido, conforme al perfil de trabajo en cada una de esas zonas, pero lo importante es que pretendemos que en este mes de lo que va de marzo, en abril, seguramente mayo, todas estas personas puedan estar vacunadas para que la época de mayor proliferación de este tipo de virus, que es esencialmente junio, julio y agosto, estas personas al menos estén todas vacunadas y a partir de ahí puedan tener mejor calidad de vida y no contraer la enfermedad o contraerla de una forma muy leve, como se suele dar en algunos casos en las personas que son vacunadas y que llegan a tener la gripe. Y la idea de esa es vacunar a toda la población con factores de grupo de riesgo. No vacunamos a todos los chaqueños porque no hay una pandemia de gripe y esta vacuna no es para no enfermarse, sino es vacunados o no pueden tener gripe y la idea es que con la vacuna se impiden las complicaciones que aparecen. Por eso solo vamos a vacunar a las personas con factores de riesgo, que serían los niños menores de 2 años, adultos mayores de 64 años, mamás embarazadas en cualquier etapa del embarazo y las que hayan tenido sus bebés hasta los 10 días de haber nacido el niño que no hayan sido vacunadas antes. También las personas entre 2 y 64 años que tengan enfermedades crónicas, o sea, diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria, inmunodeprimidos, enfermedades oncológicas y enfermedades respiratorias. Y a todo el personal de salud que esté en contacto con pacientes, o sea, es la única excepción, aunque sean personas sanas, pero estén en contacto con pacientes, deben vacunarse a manera de impedir las complicaciones. ¡Gracias!